¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis bien ¿Qué tal estáis? Ya lo he preguntado Yo estoy muy bien y hoy estamos aquí porque vamos a hacer un preguntas y respuestas Porque hace mucho tiempo realmente que no hago preguntas y respuestas Pero realmente esa no es la razón por la que estoy haciendo preguntas y respuestas La razón de verdad es porque no quería grabar ningún blog Y me parecía hacer como un vídeo aquí sentada en plan más chill No sé tío y además también quería como que interactuarais también vosotros Entonces he dicho mira como hace mucho que no hago preguntas y respuestas Vamos a hacer esto Pregunté por Instagram todo esto O sea que iba a hacer preguntas y respuestas Así que si no me seguís pues no habéis podido participar Porque eso lo dije por Instagram Así que pues si queréis participar en próximas cosas pues me seguís por aquí Y si no pues lo entiendo perfectamente que no me sigáis Así que no pasa nada No voy a responder a todas, todas, todas las preguntas Porque hay algunas que no he visto apropiadas o relevantes Así que vamos a hacer Mi pregunta es que tenía el visitas porque no verás que pesa toda Lo que decía No voy a responder a todas ¿Qué te inspiro a subir vídeos en YouTube? Bueno yo desde pequeña veía bastante YouTube Entonces era algo que a mí me gustaba ver Que yo me preguntaba ¿Cómo sería subir y hacer el contenido que yo quiero hacer? Y veía como youtubers de mi edad O un poco más mayores, más o menos de mi edad Y decía oye pues yo también quiero No sé, entonces pues simplemente Pues coge una cámara, me puse a grabar y ya está ¿Hablas otros idiomas? Sí, eso es algo que sorprende a mucha gente Pero hablo español, inglés y francés Perfectamente Un nivel medio de alemán Y un nivel bajo Pero algo o algo De chino Español, francés, inglés, alemán y chino ¿Tu libro favorito? Libro favorito yo diría Este maravilla de aquí Con mi mayor name, ya está Bueno esto también es de mis libros favoritos Los Incentios crean uno de mi querida amiga Clara Privé Si queréis comprarlo Mira os voy a dejar abajo las redes sociales de ella Es un poemario Son textos súper 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 bonitos de su vida Si lo queréis comprar Os voy a dejar abajo su Instagram Para contactarle y ¿Qué es lo? Eh, de, en plan Jiji ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño Yo creo que sería Bueno, es conseguir en un futuro Ser feliz Con un trabajo que me guste Suena como muy básico Pero para mí el futuro El trabajo es como súper incierto Hay muchísima incertidumbre Y me agobia muchísimo Me da bastante ansiedad pensar en el futuro O sea, tengo mucha ambición De hacer muchas cosas Entonces Voy a conseguir el trabajo De mis sueños Y ser feliz con ello Poder vivir de ello Claro Porque si no ¿Has visto Scam? Scam España Vi la primera temporada Y quiero ver las siguientes Pero no sé por qué No se ha visto la verdad Pero las quiero seguir viendo ¿Qué te gustaría ser en un futuro? Si me conoces ya lo sabéis Es que quiero hacer muchas cosas Me gustaría ser actriz Me gustaría ser directora O guionista Ser escritora Cantar Me gustaría hacer muchas cosas ¿Tienes pensado Que las futuras canciones Que saquen Sean como un álbum Con una temática? Sí que tenía pensado Sacar canciones Como de una temática Como de un tema en especial Pero la cosa Es que cuando me pongo a componer No me sale como componer Todo lo mismo O sea, sí que tengo pensado Como que haya una historia Pero tampoco sé realmente Cómo hacerlo natural Que me salga natural ¿Cómo haces para combatir La angustia Y las inseguridades Si es que tienes? Rodearme de gente Yo creo Porque como recibes Muchos estímulos externos Al estar con mucha gente No te da tiempo A reflexionar Mirar introspectivamente Entonces cuando estoy con gente Es como que No pienso En inseguridades ¿Cómo quieres verte en 10 años? Hay tantas preguntas de futuro Que agobio En 10 años tendré casi 29 años Wow Tendré casi 29 años Quiero tener algo estable Por favor Es que ahora mismo Tengo mucho incertidumbre en mi cabeza Mira, yo quiero verme Con un trabajo que me guste O sea, actuando Dirigiendo Escribiendo O lo que sea Con una persona Que quiera No sé Feliz Viviendo en En Pamplona No, evidentemente Además a mí me gustaría vivir Fuera de España Pero you never know 9 años, tío Joder ¿Vivirías en la otra parte del mundo Si pudieras? En la otra parte del mundo Creo que El globo terráqueo, ¿vale? Si imagínate Si aquí está España Me dan así Trozar una línea así Justo en la otra parte Claro que estaba Australia, ¿no? No sé Dónde oí eso Que me decían que estaba Australia Si la otra parte del mundo Es Australia Sí De cabeza O sea Yo ya he dicho No quiero vivir en España Me gustaría vivir en otro sitio Yo qué sé En Estados Unidos En Francia En Australia Yo qué sé Me gustaría Pero no Bueno, que si vivo en España Tampoco pasa nada Pero me gustaría vivir fuera O sea que sí Sí me iría a otra parte del mundo A vivir ¿Con qué personaje histórico Pasarías el día? Tengo bastantes personas Con las que Pasaría el día Una de ellas Por ejemplo Sería Simone de Beauvoir Nació como Hace más de 100 años Y era como Una escritora intelectual Filosofa Activista política Feminista Tal Fue como una de las primeras Mujeres feministas Que hubo en el mundo Por lo que provocó Muchísimos cambios En la sociedad En la de la época Entonces me gustaría mucho Poder hablar con ella igual Para que me compartiera Cómo De dónde sale Ese activismo Cuando no había nadie Que daba el paso O si no también Con un personaje histórico No sé Que consideras personal histórico Me gustaría también Con Marilyn Monroe Me parece toda su vida Que es súper enigmático Realmente ¿Eres feliz? Ahora mismo Hoy en día yo te puedo decir Que sí Y me siento muy orgullosa De ello Que it's never been the same So Mejor y peor de la uni Lo mejor de la uni Es la libertad Que tienes porque Además tú lo sabrás Después de venir del colegio Estábamos ahí Cometidos Teniendo que seguir Horarios estrictos Y todo el rato Haciendo lo mismo Todos los días La uni es como que te da Muchísima libertad Muchísima independencia Ya sabes que yo soy súper independiente Es algo que no iba conmigo El ambiente que hay Por lo menos donde yo estoy El ambiente que hay es increíble Y lo peor de la uni Que gastas mucho dinero La vida universitaria es muy cara Así que hay que ahorrar ¿Crees que puedes llegar a vivir De redes sociales? Mira en la uni Estamos haciendo como Un montón de entrevistas Para diferentes asignaturas Y tal y cual Y mucha gente me ha hecho entrevistas Y muchos me han preguntado Que si creo que puedo llegar A vivir de redes sociales Entonces como Que ya tengo la respuesta En la cabeza Y la respuesta es No Tampoco quiero Vivir solamente De redes sociales ¿Vale? ¿Creo que puedo llegar A vivir solamente de redes sociales? No Porque ya veis Que mi canal es un canal pequeñito Que crece muy poco a poco Entonces tampoco creo Que pudiera ganar Y sostenerme económicamente Solamente con redes sociales O sea que hace igual Con publicidad Que hacen en redes Sí Pero solamente con esto No creo Bueno ya se ha dicho Tengo muchísimas ambiciones En muchas cosas Entonces no me querría Dedicar a redes sociales Únicamente esto lo hago Por entretenimiento Porque me divierte Pero ya sabéis Que no es ningún trabajo ¿Cuál es tu frase favorita? Soy muy mala para favoritos Algo que yo digo mucho Y que no sé si creo o no Igual sí Es que todo pasa por algo En Pinterest Siempre Tengo aquí una Esto de Pinterest Tengo siempre un montón De textos guardados De no podría decirte Una frase favorita Podemos quedarnos Con que todo pasa por algo Ha sido como un esto Que yo he seguido mucho en mi vida Para no frustrarme O para no Así que me ha ayudado A seguir ¿Cuál crees que sea Tu mayor defecto? No, no sé Es que mayor defecto Buah No sé si el mayor Pero uno de los más Heavy Yo creo que Que yo a mí misma Me menosprecio mucho No sé por qué Como que no me gusta nada Lo que hago Termino de escribir una canción O lo que sea No me gusta Entonces Y no es porque la canción Sea mala O igual sí O no sé Es simplemente porque Lo he hecho yo Entonces es como que Me menosprecio mucho Y que me llegue a gustar Algo de lo que yo hago Me cuesta mucho Entonces creo que Debería empezar a valorar Más mi trabajo Y más lo que hago No sé si es mi mayor defecto No, pues el primero Que se me ha ocurrido ahora mismo Actor y actriz favorita Mi actor favorito Es Johnny Depp Sin lugar a dudas Es el caso con este hombre Si me pongo a hablar de él Es que no callo Así que Me va a callar Mi actriz favorita Nunca lo había pensado Ahora mismo No se me ocurre ninguna Pero si mientras lo estoy editando Se me ocurre Lo pongo ¿Cuál es tu mayor sueño? Bueno, ya lo he dicho Ser actriz o escritora O guionista A dedicarme a lo que me gusta ¿Cuál ha sido tu mayor influencia? ¿Te influencia es que en qué sentido? ¿En YouTube? ¿En mi vida? ¿En lo que estoy estudiando? No tengo ni idea ¿Cómo te ves en un año? Bueno, en un año es más fácil Que diez años En un año me veo A punto de terminar segundo De comunicación audiovisual de lingüe Haciendo también asignaturas de periodismo Porque voy a estudiar las dos Puede que con algún proyecto terminado Espero que con algún proyecto terminado Llevando a cabo más Me veo Siguiendo con YouTube Eso es 100% Me veo con la misma gente Con la que estoy ahora mismo Espero Como vea este vídeo dentro de un año Y no sea así Me voy a morir A un paso de hacer un Erasmus Porque yo en tercero Me voy de intercambio Así que ya Tendría ya el destino Y todo ya elegido Supongo Pero que ya no haya COVID O que por lo menos Estemos en una situación mejor Me veo realmente En una situación parecida Pero con más Con más optimismo Todo mejor Un paso más allá De lo que quiero conseguir Y bueno ¿Cómo te vas bonito? Supongo que quiere decir Que como estoy Estoy bien Estoy bien Gracias por preguntar Estoy muy bien I don't know Ya sabéis Estoy siendo lo que me gusta Estoy con gente maravillosa Increíble Cada día hago cosas diferentes No siento que mi vida Sea una rutina Que es lo que sentía el año pasado Y por eso estaba tan frustrada Siento que cada día es diferente Que tengo muchas oportunidades Y libertad Para hacer lo que realmente me gusta Y ser feliz Así que ahora mismo Estoy en una posición muy buena Ha costado llegar hasta aquí Pero hemos llegado Bien I'm happy Wow Y bueno Hasta aquí las preguntas de hoy Ya sabéis Me han saltado algunas Porque no consideraba Muy importantes O simplemente no me apetecía contestarlas Y eso Que muchas más gracias Has llegado hasta aquí Por ver el vídeo Recuerda que si quieres Que suba algún tipo De contenido específico Me lo dejas en la cajita de comentarios Estoy muy contenta Espero que vosotros también Estéis muy contentos Y muy felices Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau